¿Qué aceptación han tenido las misiones, o tu misión, que sería tu experiencia, por la población en Gambia? Bueno, contarte que este es mi primer año aquí, en la misión, ya yo estuve en Cuba de vacaciones, es decir, ya estoy haciendo mi segundo año, y desde que nosotros llegamos, el convenio tenía más de 20 años de estar funcionando entre la población cubana con la población gambiana, es decir, los médicos cubanos que venían a trabajar aquí, hacia la población, ayudando a la población gambiana. Bueno, nosotros, desde el primer momento que llegamos, siempre vimos una buena aceptación por la población gambiana, somos los médicos de cabecera, somos los médicos que desde la capital hasta el último extremo del país, nos hemos rodeado en diferentes, es decir, nos hemos regado en diferentes partes del país como tal, y estamos en diferentes lugares donde ellos no tienen acceso a la medicina, donde ellos tienen más acceso a la medicina local, tradicional, como ellos le llaman marabú, y entonces hay pequeños hospitales donde estamos trabajando y creo que somos bien aceptados. Entonces, ellos prefieren venir con nosotros que no directamente hacia algunos, hacia un enfermero, porque dicen, ah, no, hay médicos cubanos, prefiero irme con el médico cubano y no con el enfermero gambiano, porque supuestamente, como es real, tenemos un poco más de experiencia, y entonces ya te podrás imaginar, utilizamos en mi caso ultrasonido, en diferentes casos ginecología, que es la especialidad más, es decir, de más apoyo aquí en este país, porque hay muchas mujeres que tienen muchos bebés, salen muy, como es decir, salen embarazadas con frecuencia, porque no se protegen, y entre otras, muchas personas médicos generales e integrales también que hacen falta en esta localidad. Lari, ¿y nos podrías decir qué ha sido lo más difícil que tú consideras que te has tenido que enfrentar durante esta misión? Lo más difícil para mí fue al inicio, cuando llegué y nos dimos cuenta, en mi caso, de que el servicio se cobraba. Para mí fue lo más impactante, porque yo vengo de un país donde la sanidad es gratis. Entonces, cuando tienes un paciente y el contador te dice, tienes que cobrarle, hay que cobrarle, yo no le cobro, le cobro a la persona que está trabajando conmigo, que es directamente gambiana, y trabaja para el hospital. Y me dice, no, la persona no se puede atender porque no tiene dinero. Y ahí es lo que más me llama la atención y me impacta, porque decía, no, no puede dejar de atenderse porque yo soy cubana en tu país, y si yo vine aquí es para trabajar. Entonces, es donde nosotros llegamos y ponemos nuestro sello, nuestra cubanía. No te puedes ir sin atenderte. Y fue lo que más me impactó cuando llegué. Lo que más me molestó y me dolió también, porque vengo de una sociedad gratis hacia este país aquí que vinimos a ayudar, y entonces hay ciertos aspectos que no cuadrábamos al inicio. Claro, entiendo. Me imagino que para ustedes debe ser algo, pues, impactante el llegar y así. Simplemente no te atienden porque no tienes dinero. Nosotros estamos viviendo aquí un esclavismo, un tiempo de la esclavitud que existió en Cuba en 1800, pero con algo de capitalismo, es decir, desarrollo tecnológico, lugares que nunca vas a encontrar en Cuba, te lo puedes encontrar aquí, pero en relación con la salud pública, puedes encontrarte enfermedades que nada más en Cuba las puedes ver en libros. Y aquí están, aquí existen. Ya. ¿Y ustedes combaten principalmente ahí qué tipo de enfermedades? Aquí nosotros tenemos muchos pacientes diabéticos, muchos pacientes asmáticos, muchos pacientes con malaria, muchos pacientes que tienen problemas con el embarazo, es decir, malformaciones congénitas, problemas de embarazos molares. En Cuba son muy, muy escasos por la falta de medición, por la falta de vitaminas. Hay muchos pacientes que tienen anemia, hay demasiadas embarazadas con problemas de anemia, que en Cuba con 10 gramos de, es decir, 10 gramos de molovina, dice, eh, me estoy muriendo. Aquí las pacientes andan con 3 gramos, caminando como si fueran modelos, y entonces son cosas que te van chocando. Hay mucha ictericia, pacientes asmáticos, ya te comenté. Son disímiles, disímiles enfermedades, pero con las que más yo trabajo, pacientes de embarazos ectópicos, pacientes con anemia, embarazadas con anemia, con falta de líquido, hemorragias, y así. Tenemos unas cuantas. Lari, entonces podríamos decir que el índice de mortalidad al nacer es bastante alto. Sí, es bastante alto. Mortalidad al nacer y la mortalidad materna también, después que nacen. Es alto porque aquí no hay un sistema. Es decir, ellos tratan de tener todo controlado, pero no hay un sistema como el que nosotros tenemos en Cuba. Un sistema de PAME que se chequea a la paciente desde que sale embarazada y tiene un tarjetón, una completa información que recoge hasta el final del embarazo. Aquí la paciente llega con 7 meses de embarazo, nunca se ha hecho un ultrasonido, nunca se ha hecho ni la captación. Aquí la paciente te puede llegar con 9 meses de embarazo o parida en la casa, que eso nunca lo vas a poder ver en Cuba. Hay muchos partos en la casa, hay muchos abortos también que ellas salen a hacérselo por detrás de la familia porque la cultura, la religión no permite que tengan relaciones por fuera del matrimonio. Se pueden casar con 30, disculpa, con 13 años, 15 años. Desde pequeñas, desde que nacen, pueden estar ya... Decir, esta bebé se va a casar con mi sobrino porque van formando las parejas. Y entonces ya la mortalidad infantil, la mortalidad materna, disculpa que me haya extendido, es elevada porque no tienen las condiciones para tener un embarazo protegido, no tienen las condiciones para tener una buena alimentación, no tienen las condiciones de decir, tengo un solo hijo. Aquí pueden tener, con 25 años puedes encontrarte personas que tengan 5 hijos, 6 hijos, 8 hijos y entonces es algo un poco difícil. Las embarazadas, después que paren, las puedes ver caminando como si nada con un niño detrás y el otro en los brazos. Y entonces salen, paren, salen, tienen más relaciones con su pareja, vuelven nuevamente y en menos de 7 meses, después de haber tenido un bebé, tienen el otro bebé y así. Y la vas encontrando con muchos problemas. Pacientes también que llegan y... Como ayer que tuvimos unos 8 embarazos, de los 8 embarazos, uno solo logrado. Todos los había perdido, porque no descansan, no descansan su útero, no le dan un tiempo, no le dan un compás para que puedan... Tuviste la pérdida de un hijo, bueno, vas a descansar un año, vas a descansar 6 meses y vas a salir embarazada. No. Ellos, las mujeres no tienen protección, no tienen seguridad. ¿Pudieras decir de alguna manera que ustedes ahí, debido a toda esa situación, han tenido que madurar a la fuerza como médicos y tal vez en algunos conceptos de la vida humana? Sí, creo que hemos madurado. Hemos cambiado. Yo llegué aquí que no sabía cocinar. Siempre fui mimada por mi mamá, mi primera misión. Y nada, desde que llegué, me tuve que valer por mí misma, comprar las cosas, moverme. Decía, pero no me muero. ¿Podrías decirme, podrías contarme así alguna vivencia en particular? Algo muy personal tuyo que te haya dolido, donde más hayas necesitado a tus seres queridos y a Cuba. ¿Te has sentido alguna vez así? Sí. Yo fui la primera persona operada en este país. Fui operada por médicos cubanos. Y cuando tuve la emergencia, que me vi aquí y de momento decía, no tengo a mi mamá, no tengo a mi papá, a mi hermana. ¿Eh? ¿Cómo me hago? Es donde entran mis compañeros de trabajo, muchos que no conocía, y fueron a darme la mano, fueron a apoyarme. Fueron incluso a meterse dentro del salón para acompañar al médico y decirle, hay que salir, hay que hacerlo bien. Y en tiempos de COVID, cuando empezó aquí el COVID, en marzo, en abril yo tuve mi problema y entonces fue algo que me impactó porque los tuve a ellos en sustitución de mi familia. De la persona que me operó hasta el anestesista, otra anestesista que estuvo al lado mío, las personas que fueron a llevarme el desayuno. El hospital me daba desayuno, el hospital me daba desayuno, almuerzo, comida, pero aún así, desde mi jefa de misión, mis compañeros de trabajo que nunca había conocido, todos fueron ahí y decían, hay COVID, pero tenemos que verte, tenemos que hacerte sentir que estás en casa. Y entonces fue algo que me llamó mucho la atención y que me impactó y dije, wow, no tengo a mi mamá, no tengo, pero fui sustituyendo a mi familia por los nuevos compañeros que fui conociendo. A la vez, después que salí de mi operación, hice una gravedad, me reportaron de grave por una alergia que hice a un medicamento, es decir, salí bien, pasadas las 10 horas de la operación, me pusieron un medicamento que no me moría para aliviarme los dolores e hice una gravedad, es decir, una alergia al medicamento y me reportaron de grave. Fue otro momento también un poco duro, pero rápido interactuaron entre los cubanos, aparecieron un millón de cubanos en cuestiones de segundos y nada, me sacaron, hasta que no reaccioné, pasadas 5 horas ellos no se alejaron de mí. Yo lo veía como que lejanos, pero estaban ahí, cerca de mí, preguntándome, ¿te sientes? ¿Mejoraste? ¿Te despertaste? Y fue algo también que decía, hey, ¿qué hacen aquí? Fue como una sorpresa, ¿me entiendes? Bueno, Lari, pues nada, muchísimas gracias por tu ayuda y buena suerte en tu misión, que termines bien y que todo te salga lo más bonito posible, que no te dé muchas veces el gorrión y que siempre que te dé el gorrión pienses en Baracoa, pienses que vienes de una ciudad hermosísima. Ya nos veremos por ahí, quién sabe si nos bañaremos juntas en el río Miel. Ojalá, o Inshala, como dicen ellos aquí. Inshala. Un beso muy grande para ti y nada, un placer. Igualmente, cariño, muchas gracias. Un beso para mi amor. Gracias. 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 Gracias.